A mí me gusta el análisis político, me gusta mucho el análisis político, es difícil que me case con una idea en particular, o sea, a lo mejor si yo sintiera que hay algo donde puedo contribuir, pero el trabajo político, el trabajo político tiene muy poco o nada que ver con el trabajo en el cotidiano del actor. Espero no tener ni ganas ni necesidad, a menos que de verdad pueda contribuir en algo. Si no, espero nunca hacerlo. Nunca digas esta agua no hace beber, pero espero que no. No, porque regularmente se hacen para adquirir votos, para usar la fama para adquirir votos, es decir, y se ha usado históricamente, desde Ronald Reagan hasta el pop. ¿El mejor actor de los presidenciales? No, sin duda el mejor actor es Amaya, es el que más dotes actorales tiene, alude a la poética en algunos momentos y en otros se pone bien macho, es mucho menos genuino que lo repetido y siempre lo mismo que es Andrés Manuel y lo mal político en ese sentido que sería José Antonio Meade, porque es un hombre muy inteligente y que es absolutamente incapaz de transmitir toda esta sapiencia y la sabiduría que trae, porque transmite demasiado y como no le pone emoción al mensaje que transmite, pasa como, ¿ah? ¿no? En términos, en términos vacivos. Eso es lo que yo podría dar como crítica. O sea, si son tres performers en el escenario, eso es lo que yo veo. ¿Y el peor actor? El cuatro, no, bueno. No, mi compadre, una decepción, mi compadre, ni hablemos de él, si no, me cortan la mano. ¿El peor actor? Pues, mi compadre, mi compadre, mi compadre, lo ha hecho muy mal. En el primero, más o menos, nos mostró un personaje y en el segundo, ese personaje, uuuu, se desdibujó, no trae nada, no trae sustancia, no trae ideas, ya ni siquiera trae este, esto irreverente que presentó en el primer debate. Se nos desinfló horrible, la verdad. Una decepción como performer. No sé cómo les ha ido a los negronenses con eso.